Lo siento mucho Cuánto tiempo hemos perdido Lo siento mucho Pero ahora sí te vas Ya no hay razón Para más juego de palabras Si de mi parte fue el error Solo te pido Que tú me arranques para siempre De tu alma Perdón y olvido Es más sensato Que dedicarnos Diariamente A despreciarnos Perdón y olvido Es conveniente No pudo ser Busquemos rumbos Diferentes Sabes que Mejor vete Lo siento mucho Y aunque tenga que llorar Por esos niños Que se quedarán Por mi voz Es preferible A ser esclava A ser esclava Del dolor Y del amor Que tal parece Que ha perdido Perdón y olvido Es más sensato Que dedicarnos Que dedicarnos Diariamente A despreciarnos Perdón y olvido Es conveniente No pudo ser Busquemos rumbos Diferentes Lo siento mucho Pero esto Se acabó Diferentes 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 Diferentes